hola qué tal estáis caliopeños bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal si es la primera vez que pasas me presento mi nombre es raquel y por supuesto te puedes suscribir al canal que es totalmente gratuito y activa la campanita para no perderte nada de todo lo que voy contando y pasa por la cajita información que hay cosas súper chulas por supuesto a mis caliopeños que ya me siguen desde hace tiempo muchos besos muchas gracias por estar aquí pasando un ratito conmigo hoy vamos a ver un haul de moda por decirlo así no vamos a ver prendas y accesorios de yesstyle ya sabéis que yesstyle es una página web coreana que tiene tanto cosmética maquillaje y ropa o moda vamos a decirlo así porque bueno pues no solamente tiene ropa sino que también tiene accesorios y bueno pues os voy a ir dejando por aquí arriba y aquí en la cajita información los vídeos que bueno pues he hecho otras veces con ellos porque hemos hecho varias colaboraciones y me permiten enseñaros muchas cositas para que podáis verlas comentaros que os voy a dejar debajo en la cajita información un código de descuento al que podéis acceder y bueno pues para cualquier compra no sólo para estos productos que os enseño sino cualquier compra de yesstyle ponéis mi código que lo vais a tener aquí debajo y os hacen un porcentaje de descuento que eso también siempre viene muy bien y vamos a ver los productos que me han enviado para que os pueda hablar de ellos bueno en primer lugar vamos a ver estos pendientes queda esto por la parte de delante ahora me los voy a probar y luego van en la parte de detrás esto por detrás de la orejita y sobresale por debajo el corazoncito tienen así esa imitación como si fuera bueno pues perlitas y la verdad es que me gustaron mucho me parecieron muy bonitos además bueno pues viene con el protector en la parte de detrás y luego también nos envían en el sobrecito de estos de de plástico que son también más suavecitos para que podamos elegir los que queremos ponernos bueno el pendiente viene así entonces viene como en dos partes para que lo podamos poner esto se abre esto iría en el agujerito voy a acercarme para que lo podáis ver mejor esto iría en el agujerito que también los podemos utilizar así y luego pondríamos el enganche y quedaría así como veis queda muy bonito a mí me parecen muy originales y me gustaron mucho vamos a poner el otro y os lo enseño a mí me parece que quedan muy bonitos no tenía ninguno este estilo y la verdad es que me encantan otra de las cositas que os voy a enseñar es este bolso que bueno pues es un bolso que es como de tejido de ante y que tiene este ribete así como de tacto de borreguito que es como bueno pues esta lanita así muy de invierno y que además está muy en tendencia también este acabado así como de borreguito bueno pues es un bolso así con esta forma cuadrada tiene dos asas para llevar así en la mano ahora os voy a enseñar cómo queda y luego me gusta porque tiene esta otra opción para poder colgar al hombro así que lo podemos llevar de las dos formas y luego por dentro os voy a enseñar cómo es viene también de forma muy original porque no tiene un cierre de cremallera sino que tiene dos clips que nosotros lo cerramos a ver si lo puedo enseñar y ya pues quedaría el bolso cerrado y luego también deciros que viene con una especie como de bolsito o neceser más pequeño para que podamos llevar pues por ejemplo aquí las llaves el móvil lo que queramos no o usarlo como un neceser de maquillaje esto porque lo hace bueno pues porque el bolso por dentro no tiene ningún tipo de bolsillos no sé si lo vais a poder apreciar porque es de color negro pero como no tiene ningún tipo de bolsillos pues en este bolsito vamos a poder llevar todas las cositas dentro otra de las prendas que os quiero enseñar que me enviaron es este jersey que es así en un tono kaki y tiene estas rayas horizontales me gustó mucho porque tiene bueno pues un color que combina muy bien con casi todo y el cuello es redondito es lo que llaman a la caja que es así pegadito y la verdad es que es como muy calentito os dejo con el vídeo para que podáis verlo os enseño otra de las cositas que me enviaron y es bueno pues un pijama bueno pues es esta sudadera o camiseta que como veis tiene las fresitas aquí es muy bonito aquí en la manga también pone strawberry es de color rosita y luego pues el pantalón es de fresitas también muy cookie y debajo tiene así también pone fresh y tiene el ribete en este en este contraste así que es muy bonito y bueno pues es finito es para cuando no haga tanto frío porque además queda así como manga tres cuartos entonces bueno es un pijama para cuando empiece a hacer un poquito de mejor tiempo y os lo enseño para que lo podáis ver cómo queda por último os voy a enseñar una cosa que me encantó porque me pareció muy original y es este jersey que tiene este cierre aquí en la parte del cuello que me pareció muy bonito me pareció pues incluso como muy original un poquito así femenino sensual y la verdad es que el tacto del jersey es buenísimo no sé porque es la primera vez que voy a probar los jerseys de yes style pero el tacto me sorprendió súper suave bastante tupida la lana y este también bueno pues como veis es así no muy largo es recto la manga también pues es tres cuartos con este fruncido pero sobre todo es que esto me encanta tiene aquí el botoncito que bueno a ver se puede quitar pero bueno que en realidad así no lo vamos a llevar lo vamos a llevar con ello puesto así que os dejo para que veáis cómo queda bueno pues esto es todo lo que os quería enseñar y como os digo pasaros por la página de yes style porque bueno pues tienen cosas súper chulas yo he probado tanto la cosmética como el maquillaje como la ropa y la verdad es que hasta ahora me está yendo bastante bien y tenéis el código de descuento para mis seguidores que oye eso siempre nos viene muy bien ahorrarnos un dinerito dejadme en comentarios qué prenda os ha gustado más y bueno pues si conocíais la marca yes style o la habéis conocido gracias al vídeo os mando un beso muy grande y os veo en el próximo chao